Sí, básicamente hoy fue aprobado en segundo debate el proyecto de acuerdo 020 por medio del cual se establece el porcentaje de subsidios para las empresas de servicios públicos en vigencia fiscal 2019. Precisamente se aprobaron para los estratos 1, 2 y 3, para acuerto de alcantarillado el 60, para el estrato 2 el 35 y el estrato 3 el 15%. Eso es para acuerto de alcantarillado que básicamente va enfocado a aguas de Barranca Bermeja. Para acuerto se aprobaron el 50% para el estrato 1, el 30% para el estrato 2 y el 15% para el estrato 3. Aquí se han beneficiado las empresas de Biota, Rediva y Mucat, ESP. Básicamente hay una proyección para el 2019 de 13.708 millones para estas empresas por concepto de servicios de subsidio para las empresas de servicios públicos básicamente. Entonces esa fue la aprobación que se dio en el día de hoy. El porcentaje de subsidios para las empresas de servicios públicos en acuerto de alcantarillado y aseo. Para el caso de aguas de Barranca Bermeja hay aproximadamente unos 43.000 usuarios que están en estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Básicamente para aguas de Barranca Bermeja hay una proyección en recursos de 9.000 millones que se van a subsidiar en el tema de acuerto de alcantarillado. Para las otras empresas que son Rediva, Biota y Mucat hay una proyección de 4.000 millones aproximadamente para todo lo que tiene que ver con los subsidios de aseo. Entonces básicamente esas son las proyecciones y esos son los usuarios que se van a ver beneficiados para estas empresas. Gracias.